Hola sobrinos, yo soy Kala Hola sobrinos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una receta diferente Hace tiempo que no agarramos el cilindro Y qué mejor cosa para hacer que un pollito Pero lo vamos a hacer distinto Vamos a mezclar una de las recetas peruanas más populares de pollo Y lo vamos a adecuar al cilindro Hoy vamos a hacer pollado al cilindro Los ingredientes que utilizaremos hoy serán Mostaza, comino, ajo molido, orégano molido, ají panca molido, ají mirasol molido, vinagre de vino tinto, sal, pimienta negra molida y sillao o salsa de soya Para la marinada vamos a mezclar los siguientes ingredientes Primero, ají panca Un poco de ají panca Ají mirasol Un poco Ajo molido Ajo molido Vinagre Vinagre Pimienta negra Un poco de sal Un poco nomás, no mucho Sillao Y un poco de mostaza Lo que tenemos que obtener es una pasta Y con eso vamos a bañar el pollo Finalmente echamos un poco de comino Un poco nomás Y orégano molido Y ahora para marinar el pollo hay que tirarle toda la mezcla Levantamos un poco la piel Levantamos un poco la piel, ponemos la mezcla y embadurnamos todo el pollo con la marinada que hemos hecho Una vez que terminamos, lo metemos a la refrigeradora Unas dos horitas por lo menos Y lo dejamos marinar Una buena pollo siempre va a acompañar en sus papitas En este caso las vamos a poner en el cilindro y les vamos a poner un poco de romero Sal Aceite de oliva Y pimienta La ponemos aquí Le ponemos sal Pimienta Pimienta Aceite de oliva Y romero Un poquito nomás La sellamos Y la enrollamos Listo Un poquito ¡Suscríbete al canal! Si quieren más recetas con mi papito, dejen muchos likes y también suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós!